Levantarme de la cama y empezar No liarme, no tirarme en el sofá Apuntarme en el recuerdo, no olvidarme de olvidar No olvidarme que te tengo que olvidar Me he mirado del derecho y del revés He borrado la memoria de la piel He llamado a la cordura y me ha vuelto a recordar No olvidarme que te tengo que olvidar No me hundo, no me rindo fácilmente Colecciono remos contra la corriente No olvidarme de sacarte de los sueños No olvidarme de olvidarte Si te he visto no me acuerdo Que llegaste, que te quise Que rompimos, que te fuiste Ni cuando llegaste, ni cuando te quise Ni porque rompimos, ni porque te fuiste Ni cuando llegaste, ni cuando te quise Ni porque rompimos, ni porque te fuiste Ni cuando llegaste, ni cuando llegaste Ni cuando llegaste a la luz No olvidarme de que te tengo que olvidar No olvidarme que te tengo que olvidar Voy descarta, voy desnuda y sin ninguna dirección Nunca sube a andar de prisa con tacón Recordando lo que debo, debería recordar No olvidarme que te tengo que olvidar Que llegaste, que te quise Que rompimos, que te fuiste De hoy no pasa, hoy te saco de los sueños Y no me olvido de olvidarte Y si te he visto no me acuerdo Ni cuando llegaste, ni cuando te quise Ni porque rompimos, ni porque te fuiste Ni cuando llegaste, ni cuando te quise Ni porque rompimos, ni porque te fuiste Ni donde demonios, me vuelvo a tatuar No olvidarme que te tengo que olvidar Que llegaste, que te quise Que rompimos, que te fuiste Ni cuando llegaste, ni cuando llegaste